Hola, buenas noches queridos amigos del programa Viva Mejor, soy el Dr. Nelson Estrella León. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, tienen especializaciones bastante parecidas, la una estudió en Barcelona, la otra estudió en Argentina, ambas trabajan en la belleza, sino que la una, la doctora Crespo, está más dedicada también a la nutrición. Vamos a hablar todo relacionado con la nutrición, la dieta pre y posoperatoria. Estoy encantada de estar aquí y aportar con estos consejos previos antes de la cirugía plástica para que sea todo un éxito. ¿Qué opinión tienes de trabajar, cómo te sientes trabajar con un cirujano plástico en relación a la nutrición del paciente? Usualmente llegan, llegan pacientes muy gorditos que quieren ya bajar de peso en los 30 minutos o 40 minutos que dura la cirugía. ¿Qué es para ti importante que se opere inmediatamente o mejor que recurran a ti o a una nutricionista de confianza, como eres tú, para ellos, para que tengan una mejor predisposición, no solamente nutricional sino psicológica y también que esté más apto sin ningún riesgo? ¿Tú qué opinas de esa preparación nutritiva, nutricional? Yo creo que en realidad hay que tomarse en serio el hecho de que hacerse una cirugía plástica es importante la preparación previa, ¿no? Con una nutrición, si hay mucho peso, además hay mucho sobrepeso, sí es importante perder algo de peso antes de regresarse la cirugía. Si no es mucho el peso, entonces es importante tomar conciencia de hacer una dieta balanceada, no hacer dietas locas ni bajas en calorías porque eso puede predisponer a una infección en el momento de la cirugía. ¿Qué podría pasar que un paciente muy obeso y responsablemente tanto él como el médico, más que nada el médico lo opere sin ningún plan preoperatorio? Bueno, complicaciones de todo, como usted la sabe, como lo que yo digo es la infección sobre todo, que esos tejidos que se tienen que reparar, que se están formando, con una dieta poco balanceada, pues no estamos garantizando eso. Hay otras complicaciones, creo que es importante la valoración cardiológica que debe hacerse antes de la cirugía. Hay personas que fuman hasta el último día antes de ir a la cirugía y eso tampoco es conveniente, o que beben también alcohol hasta el último día, tampoco es conveniente porque la circulación sufre y los tejidos no van a cicatrizar bien. ¿No es importante cuando el paciente completa los 10, 20, 30, 10 o más de preoperatorio para mejorar su peso, equilibrar su peso, es importante que tú llames, por ejemplo, doctor Fulano, lo felicito, si bajó las 15 libras, el paciente está bastante correcto o lo contrario, no ha bajado nada, más vale ha subido. ¿Es importante que tú estés en contacto? Importantísimo, porque sabemos cómo va a responder ese paciente, si se han instaurado estos hábitos beneficiosos que van a garantizar el éxito de su cirugía y además que va a quedar, o sea, súper contento, ¿no? Después de someterte a esa cirugía va a mantener este cambio que es lo que está buscando este paciente. Pero claro, para mantenerlo pues tenemos que nutrirnos por dentro, estar bien por dentro como también nos queremos ver bien por fuera, ¿no? Para mantener todo este cambio quirúrgico, estético, para vernos fabulosas. Algo más importante también, mi querida Gía, hay gorditos falso, hazle un hemograma completo, que son anémicos. Correcto. Y él los quiere, se dejan llevar por el peso o el sobrepeso y cree que están bien nutridos y están menos que subnutridos. Entonces, ¿tú qué haces en estos casos? ¿Le comunicas? ¿Qué tipo de dieta mandas? ¿Qué tiempo suspende la cirugía? ¿Nos podrías expandirte bastante en este sentido? Es importante realizar una valoración previa, por lo menos unas cuatro semanas antes. Si ya tiene un problema de anemia, ¿no? De hecho, necesitaría un poco más de tiempo, por lo menos unos tres meses para nivelar los niveles de hierro, que no son de la noche a la mañana. Necesita un tiempo. Es importante que antes de la cirugía también consuman muchas frutas y vegetales, que son muy ricas en vitamina C, y ayuda a la reparación de los tejidos y a formar, por ejemplo, comer buenas proteínas para la formación de nuevo colágeno en la piel. También es importante. El consumo de fibra en los días anteriores a la cirugía también ayuda, ya que el someterse a una cirugía puede causar cierto estreñimiento. Entonces, para salir bien a nivel digestivo, podemos prevenirlo con fibra en la dieta. Y también, pues, el aporte de grasas naturales buenas, como el aguacate, como los frutos secos, que aportan, pues, ácidos grasos como el omega 3, que son importantísimos, pues, a la hora de la reparación de los tejidos y la cicatrización. Hacerse la cirugía plástica definitivamente es increíble, pero si luego retomamos nuestros malos hábitos alimenticios, no vamos a sentirnos contentos, no nos vamos a sentir felices, porque todo este esfuerzo que hemos aportado en hacernos la cirugía, en bajar de peso, en prepararnos antes de la cirugía, pues, se va a desvanecer conforme pasen los meses. Hay mucha gente que piensa que luego de una liposucción no hay que hacer dieta y que pueden comer todo lo que quieran, pero eso no es la realidad de las cosas. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, dejar el sedentarismo, empezar a hacer ejercicio, escogiendo la actividad que nos guste, ya sea bailando, caminando, trotando. Antes de una cirugía, ¿necesito necesariamente hacer una dieta estricta, doctora Gia Crespo? Definitivamente, el hacer una dieta balanceada con todos los nutrientes que se requieren antes de hacer de la cirugía, va a garantizar que el éxito y la recuperación de este postoperatorio, pues, sea el mejor, ¿no? Si usted tiene demasiado sobrepeso, tiene muchas libras, más de 50 libras, es favorable y además le beneficia perder peso antes de entrar a la cirugía. De modo que la cirugía estética, ¿sí?, llega a los resultados que el paciente requiere. No se puede retirar tanta grasa del paciente, hay un límite, por lo tanto es importante llegar a un peso adecuado para tener los resultados que uno busca. Doctora, ¿los tratamientos de cirugía plástica requieren de continuos retoques? Considero que es un mito, porque una vez que el paciente ha estado operado por un profesional, obviamente, cirujano plástico preparado debidamente, probablemente sí al cabo del tiempo, cuando el paciente ya se desinflame completamente después de su intervención y veamos que quede alguna pequeña masita, volumen, que por cuestiones del momento quirúrgico no fueron detectadas y que después se formaron, se las puede quitar, pero no es que todo paciente requiera de un retoque peor, de múltiples retoques. Entonces, eso considero que es un mito, sí se da en algunos casos, pero considero que es esporádico siempre y cuando el paciente, obviamente, se opere con un médico capacitado. Es muy difícil de contrarrestar y de explicar. Definitivamente no existe ningún alimento inconoso, no lo hay, la lista es muy chistosa porque para algunos son ciertos alimentos, la abuelita le va sumando otros más y no solamente es el chancho, he visto unas historias larguísimas, pero definitivamente no, no hay alimentos inconosos que nos puedan causar daño. Yo considero también que el tema va más allá de que sea inconoso o no, porque es verdad que la lista es amplia, el maní, el chancho, el camarón, este, uy, son los embutidos, la lista no termina, el chocolate, sí. Pero yo considero... Pero aclare que no es que es inconoso, la gente cree que es inconoso. No, y además de eso considero que el mito va más allá, porque uno de alguna manera sí le dice al paciente, trate de evitar ciertos alimentos, pero básicamente es porque si el paciente lo operamos hoy y mañana vamos a suponerse come un ceviche y algún camarón le cayó mal, ¿de quién es la culpa? De la cirugía. Sí, claro. Doctor, me estoy muriendo, no parado, voy al baño, vomito, todo por arriba, por abajo, toda la historia, y me siento muy mal desde que usted me operó. Nunca le advierten que es que me comió un ceviche que mi abuelita me trajo. Entonces, ahí es que uno en cierta medida sí se tiene que cuidar y decirle que ciertos alimentos que no son inconosos porque no existen, pero que sí resultan un poco más difíciles de digerir, más aún cuando un paciente su volumen, su bolemia ha bajado, su gasto cardíaco ha subido, han perdido líquidos, han perdido grasa, han perdido sangre, entonces se encuentran en un estado un poco de debilidad, podríamos decirlo, y algo que probablemente en otra persona no resulte complicado, en él sí lo puede trastornar más allá, y los medicamentos que también se mandan, pues, o de cirugía, también ocasionan en muchas personas estragos gástricos. Entonces, sí es un poquito, uno, no es que estoy diciendo que no es un mito, totalmente un mito, pero uno como médico también a veces sí le dice, evite, evite por esto, pero sigue siendo un mito hasta el final. Después de una liposucción, la celulitis se elimina, y si usted recomienda tomar abundantemente agua para eliminar estos conocidos hoyuelitos, que también se llaman celulitis, ¿qué opina de este mito? Bueno, voy a contestar en dos partes. Para eliminar la celulitis, se utiliza un procedimiento distinto que sí puede ser acompañado de una liposucción, pero va con una cánula distinta a la que se utiliza para la aspiración o la liposucción convencional, porque es una cánula que lo que intenta romper aquellas fibras que generan la contracción de la piel hacia la profundidad y se forma la llamada piel de naranja, ¿ya? También es cierto que cuando sacamos la grasa, porque la celulitis se forma por el acúmulo de grasa más, una mala circulación, entonces sí podemos disminuir esta apariencia de naranja que nos provoca la celulitis. También es cierto que es importante, y en Clínica Estrella lo mandamos, que el paciente tome bastantes líquidos, sobre todo agua, para que ese adiposito, esa célula grasa, se hidrate, aumente su volumen, sea más fácil la lipoaspiración y por ende sangre menos. Claro, y también es importante hacer un control de la sal, del consumo de la sal del paciente, porque eso hace que retenga mucho líquido y crea más celulitis, ¿no? Alimentos como la vitamina C que tienen las frutas ayudan muchísimo a la calidad de la piel y a mantener esta piel sana, esta piel tersa y no se世uf. Gracias. Gracias. Se comen un aguacate entero y chía y encima le ponen aceite de coco y coco rallado y todos esos alimentos son muy saludables, son grasas saturadas, algunas naturales de origen vegetal, pero que en realidad si las comemos en exceso nos va a llevar a lo mismo, al sobrepeso y la obesidad. ¿Se puede alcanzar una figura perfecta mediante una dieta estricta sin tener que recurrir a la cirugía plástica? Una dieta saludable y haciendo ejercicio nos puede llevar a tener una buena figura, pero siempre hay quizás imperfecciones o cosas que nos molestan que solamente pueden ser arregladas por cirugía. Entonces, yo creo que lo más saludable es llegar a un peso normal, tener una buena actividad física para que la piel siempre esté bien, se recoja bien en el momento de la cirugía plástica y hacerse los retoques necesarios que a uno le gustan. Mi querida Gia, ¿qué opinas sobre esta dieta que mucha gente la consume, la hace, la realiza, que viene en base de grasas? Sí, ahora está, como estaba contando, estas grasas están de moda y están haciendo combinaciones con demasiadas porciones de grasa. Entonces, podemos ver en el mismo plato un montón de semillas, que las semillas pueden ser muy saludables, pero están llenas de grasa también, aguacates, quesos, todo en la misma cosa, mantequilla de maní, le suman maní, que también es grasa, saludable sí, pero que es demasiada a veces. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y aprender las porciones que nos tocan a diario y saber cuánto es la cantidad adecuada que nos toca. Sí, pero ¿a qué puede llevar una persona que por sí ya sea con sobrepeso, que tenga colesterol elevado, que tenga problemas anginosos? He tenido un montón de pacientes que por novelería van y compran un montón de estos productos, los incorporan en su dieta, llegan a la consulta y me dicen, doctora, mire, pero es que yo como semillas de girasol, como mantequilla de maní, mantequilla de almendra, ay ya, entonces le digo, ¿y cuánto comen? Entonces empiezo a contarnos qué comen en el desayuno, en la media mañana, y es pura grasa y eso no va a hacer que pierdan peso, más bien les dificulta todo. Y supongo que también tiene que ver qué mezclan con qué, ¿no? Porque puede que sean los alimentos adecuados, pero no la unión de uno con otro necesariamente es lo adecuado. Entonces el plato definitivamente, nuestro plato debe estar siempre, la mitad del plato debe ser vegetales, siempre. Vegetales al vapor, vegetales al horno, vegetales crudo, pero vegetales, la mitad del plato. Un cuarto del plato tenemos que tener la proteína y el otro cuarto carbohidratos, eso es como se tiene que ver nuestro plato. Tú llegues a una estudiosa, ha habido pacientes en que se han bajado de peso con esta dieta. Buenas noches, ¿quién nos llama? Su nombre, por favor, querido amigo. Mi nombre es Dioses Sánchez. ¿De dónde nos llama? Del Cantón Durán. Dígame. La consulta que tengo es, o sea, yo estoy ahorita pasando un cuadro de vesícula inflamada y hígado grasa. ¿Cuál sería la dieta óptima para poder controlar este tipo de situación en la que estoy pasando? Idealmente debería dejar comer todas las grasas. Desinflame el proceso inflamatorio de la vesícula, ¿no? Y lo del hígado graso sí ya es un tratamiento más a largo plazo. Tenemos una llamada aquí en estudio. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama, mi querida señora. Mi nombre es Nancy y le estoy llamando de la ciudad de Loja. ¿De Loja? Y quería hacerle una preguntita a la doctora. Lo que pasa es que yo te he operado de... ¿Doctora Gia o la doctora Camila? La doctora, sí. La doctora es de cambio. Lo que pasa es que me operé de la piel y quería preguntarle a la doctora a ver si... ¿Cuál es la dieta más o menos que debo llevar? Porque, o sea, se me complicó porque me se me dio la peritonitis y estoy un poquito adolorida. Yo creo que las dos le pueden responder, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, definitivamente como fue una cirugía complicada porque se acompañó de peritonitis, que no una apendicitis no debe terminar en peritonitis. Es una complicación. Este, usted debería, ahí sí, hacer caso de los alimentos, este, del famoso mito de los alimentos, ¿cómo es el nombre? Inconosos. Entonces, usted debería evitar, ahí sí, el maní, el chocolate, básicamente porque todo su organismo se vio afectado por la peritonitis. La apéndice como tal es una tripita que cuando se llena es cuando hay que operarla, pero ya cuando se llena y este material putrefacto empieza a invadir el organismo y genera la peritonitis, que es una infección generalizada, sí necesitamos de mucho más cuidado y evitar alimentos que creen dificultad tanto para el estómago como para el hígado, procesarlos. Usted, de todas maneras, tiene que estar recibiendo antibiótico terapia, tiene que estar, me imagino, con algún déficit de sangre, algún déficit probablemente de electrolitos. Entonces, la doctora Gia María también le puede decir cómo compensarse para que su recuperación sea mucho más rápida. Bueno, y me imagino que usted ya pasó el proceso de la cirugía, el postoperatorio inmediato, donde solamente le permitían comer líquidos, ¿no? Luego uno pasa a esta dieta blanda, donde se comen purés, se comen de tuérculos, por ejemplo, de papa, de camote, de yuca, gelatinas, que son cosas de fácil digestión, ¿no? Eso es otro periodo. Y luego sí ya pasamos a la dieta sólida, donde debe de preferir alimentos bajos en grasa. Escoger siempre las carnes magras, del pollo, la pechuga, de los embutidos, mejor evitarlos. Comer pavo, la carne blanca, que tiene menos grasa. Puede comer también lomo de cerdo, que no tiene nada de grasa. Y lo que estaba comentando, si le gusta mucho el jamón y eso, jamón de pavo, que no tiene grasa tampoco, puede consumir. ¿Y los pescados qué opinas? Los pescados blancos sí puede consumir. Pasamos entonces a hablar con relación al postoperatorio en cirugía plástica, básicamente en cirugía estética. Ustedes qué opinan, comienzo nuevamente con Gia, qué tipo de líquidos, alimentos, una paciente que se ha hecho abdominoplastia, liposucción, aumento de glúteos con grasa, rinoplastia y cirugía de las oreas abiertas. Por qué forma ha sido obesa, qué alimentos, qué líquidos y por qué tiempo, con qué frecuencia debe consumirlo, mi querida Gia. Con el dedo no hay grasa en la piel, pero sí hay un tonel lleno de grasa que está internamente. Claro, es que tenemos de los dos tipos de grasa, la grasa corporal, que es la que sí se puede quitar con la liposucción, y la grasa visceral. Además de esto, que es un índice que debe llegar hasta 10. Por encima de 10 estamos en una predisposición a sufrir enfermedades metabólicas, y estas cuáles son diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, problemas con el colesterol, problemas con los triglicéridos, y una predisposición incluso a cáncer y otras enfermedades, porque la obesidad es la base de todas las enfermedades actuales y debemos de luchar contra el peso. Bueno, ¿qué dieta debe llegar esta persona después de la cirugía? ¿Qué quería comentar? Pues primero una dieta líquida, ¿no? Si la cirugía ha sido una cirugía mayor, se han hecho muchos retoques, muchos cambios, primero una dieta líquida. No es que hay que dejar de comer tampoco, porque eso más bien lleva al cuerpo a un estrés mayor del que ya está viniendo luego de la cirugía. Tiene que tomar líquidos. Luego de los líquidos pasamos otra vez a una dieta blanda. Lo que estaba comentando anteriormente, puede comer por ejemplo helado sin leche, puede tomar también puré de papa, puré de camote. También puede comer sopas licuando la carne, ¿sí? Pero la cuestión es que la textura de los alimentos deben de ser todos licuados para que la digestión sea mucho más fácil y no sobrecargar los intestinos que ya de por sí están estresados, están inflamados luego de una cirugía. Luego ya podemos incorporar poco a poco los sólidos, que se conoce como una dieta semiblanda. Y por último ya la dieta sólida. Si usted quiere mantener todos sus retoques estéticos que se ha hecho y además preocuparse por su salud, mejorar la cantidad de grasa visceral, bajar ese nivel, tiene que consultar con una nutricionista. No solamente porque usted coma grasa sube colesterol y triglicéridos, por ejemplo el camarón es rico en colesterol, las personas que consumen mucho camarón suben el colesterol, suben los triglicéridos, las carnes rojas, el vino, todo esto genera que se eleve el colesterol y los triglicéridos. Para el colesterol la solución son las estatinas que bajan y para los triglicéridos sí se debe acompañar de deporte, que creo que es el mejor método para poder bajar los triglicéridos. Les agradecemos mucho, vamos a tener otra oportunidad de tenerlo a Elguía y a Camila en una próxima oportunidad. Gracias.